Hola, buenas. Voy a pasar a continuación a presentar la comunicación titulada Curación de contenidos y entornos personales de aprendizaje como herramienta de aprendizaje en ingeniería electrónica. Esta comunicación la presentamos varios profesores de varios departamentos de la Universidad de Jaén y yo soy Juan Domingo Aguilar Peña, ponente y coordinador de Bicho Trabajo. Vamos a dividir esta comunicación en cinco puntos fundamentales. Perdón, introducción, objetivos, metodología, evaluación y por último resultados y conclusiones. Vamos a comenzar una breve introducción. Este trabajo se desarrolla en la Universidad de Jaén como parte de varios proyectos de innovación docente realizados con alumnos universitarios en el marco del grado de Ingeniería Electrónica Industrial y máster de Ingeniería Industrial. En el ámbito universitario los entornos personales de aprendizaje y la curación de contenidos no son una herramienta ampliamente utilizada en la docencia. Hay pocas referencias de la aplicación de dichos temas en temas docentes. Esta transparencia es importante porque a mí siempre me gusta presentarla porque dice lo siguiente. Obtener información de internet es como beber agua de una boca de incendio. Efectivamente, la impresión que tenemos siempre cuando estamos manejando y buscando distinta información de la red es efectivamente como si se nos echara encima toda esta información, nos apabullara en este caso y nos creara inclusive hasta ansiedad. En este sentido, buscar en internet es algo complejo. La cantidad de información se multiplica de forma exponencial y la abundancia de información que se recibe al estar permanentemente conectado puede conducir a un problema denominado infoxicación, la cual puede generar confusión y ansiedad. En este sentido, el aprendizaje continuo y autónomo depende de habilidades tales como búsqueda, organización, tratamiento de la información, apareciendo en este contexto la figura del curador de contenidos. El curador de contenidos es la persona que se encarga de seleccionar la información relevante, relacionada sobre un tema y se supone que es experto en dicho tema. Guayar y Leiva proponen un método de curación de contenidos en cuatro fases. La fase de búsqueda, la fase de selección, la fase de caracterización y la fase de difusión, que es conocida como las cuatro S de la curación de contenidos. Búsqueda, selección, caracterización y difusión de dicha información. Podemos encontrar algunas referencias relacionadas con la curación de contenidos o la aplicación de la curación de contenidos en la educación, en concreto en este artículo de Diana Juárez, titulado Posibilidades educativas de la curación de contenidos, una revisión de la literatura, donde trata de plasmar aquellos casos en los cuales ha encontrado que se utilice dicho concepto aplicado a la docencia. ¿Cuáles son los objetivos que pretendemos nosotros con este trabajo? Por una parte, el hecho de aplicar o de utilizar los contenidos de entornos personales de aprendizaje y de curación de contenidos en el aula, nos ayuda a que las competencias genéricas transversales, en este caso, sean amplificadas, como son aprendizaje autónomo, pensamiento crítico, generación y transmisión de la información. Al mismo tiempo, se permite identificar nuevas herramientas o servicios que el profesorado y el alumno pueden integrar en su propio entorno de aprendizaje y ayudar a diseñar, producir y evaluar un PLE. Al mismo tiempo, tratamos de introducir el novedoso concepto de la curación de contenidos como herramienta de aprendizaje con alumnos de ingeniería. Pretendemos realizar curación de contenidos con temas relacionados, en concreto, con la electrónica de potencia y con los sistemas de adquisición de datos, dos temas relacionados con la ingeniería electrónica. Y, por último, evaluar la incidencia de la experiencia en los resultados académicos. En cuanto a la metodología, podemos comentar algunas cosas interesantes. Se ha dividido en dos fases, básicamente, dicho proyecto de innovación docente. Por una parte, relacionada con el profesorado, que hemos llamado fase A, y la fase B, relacionada con la aplicación en el aula con los alumnos. En la fase A, pues, se han estudiado los distintos profesores que conforman dicho proyecto de innovación docente, estudian distintos conceptos relacionados con el entorno de personas de aprendizaje, a través de distintos modos, como aparecen ahí en la transparencia, en concreto el de entorno personal de aprendizaje de Linda Castañeda y el de curación de contenido de, en este caso, Tamiz Álvarez. Se define nuestro propio entorno personal de aprendizaje, haciéndonos reflexionar sobre las herramientas que normalmente utilizamos y cómo podemos mejorar dicho entorno. Se profundiza en el concepto de curación de contenidos y cómo integrar dentro del aula dicho concepto. Y, por último, se elaboran también unas encuestas que se aplicaban a los alumnos para determinar, en este caso, el éxito o no éxito del proyecto de innovación. Aquí podemos ver, dentro de la primera fase de tarea del profesorado, lo que sería, en concreto, un entorno personal de aprendizaje de uno de los profesores que conforman el grupo, donde aparece reflejada la vecinta fase en cuanto a la búsqueda de información, qué herramientas se utiliza, el filtrado de esta información y la organización. En cuanto al tema de herramientas que se utilizan para fabricar, en este caso, contenidos, bien sea de tipo impreso, de tipo audiovisual, qué herramientas utilizamos para compartir dichos contenidos, por ejemplo, el Facebook, el Logblog, YouTube, Ilias o el entorno LMS de la propia universidad. Y luego, qué herramientas utilizamos también para comunicarnos. Por tanto, aquí lo que tenemos es reflejado el entorno personal de aprendizaje y la red personal de aprendizaje incluida de una persona concreta. En la fase 2, hay que definir las tareas que vamos a realizar con los alumnos. En concreto, aparece reflejado una primera tarea, que es la creación, organización y puesta en valor del entorno personal de aprendizaje, bien sea del grupo de trabajo o bien del individuo que forma parte de dicho grupo de trabajo. Después, aplicaremos el concepto de la curación de contenidos a las distintas asignaturas, en este caso, que intervienen en el proyecto, como son electrónica de potencia, asignatura troncal de ingeniería electrónica, ingeniería electrónica automática, sistema de adquisición de datos, asignatura optativa, y sistema electrónico de instrumentación, asignatura troncal del máster de ingeniería industrial. Para ello, aplicamos, como hemos comentado anteriormente, las cuatro fases definidas por Guayar y Leyva, que son búsqueda de la información, selección de la información, caracterización de dicha información y difusión de dicha información. Se crea también una rúbrica de forma que se puede evaluar de una forma objetiva el trabajo realizado por alumnos. En dicha rúbrica aparece el concepto de participación en el grupo de trabajo del alumno, participación en el grupo de difusión, bien sea Facebook o Google+, qué manejo de herramientas se ha utilizado, cuál es la calidad del material recopilado, en cuanto a los conceptos tratados de la distinta asignatura, y por último, el informe final que se ha elaborado. Vemos reflejadas en esta transparencia, el alumno tiene que realizar dos web mix realizadas con la herramienta Symbaloo. Uno primero, donde trata de plasmar su entorno personal de aprendizaje, como vemos en esta transparencia, vemos lo que es la parte de búsqueda de información, de selección, de organización, de caracterización, la parte de difusión, la parte de curación de contenido estrictamente, y la parte de entorno personal de aprendizaje. Todo ello ordenado en un entorno, en este caso, que es Symbaloo. Aparece otro Quai Mi, por ejemplo, realizado por alumnos de una asignatura en concreto de electrónica de potencia, donde había que elegir uno de los trabajos que era LED de potencia. Aparece aquí lo que es un concepto sobre LED, fabricante sobre LED, driver de control sobre los LED, protecciones térmicas, térmica, etcétera, etcétera. De forma que aparece un conjunto de conceptos perfectamente identificados y perfectamente ordenados. Este es otro ejemplo de otro trabajo realizado en la asignatura de electrónica de potencia, que sería electrónica en tracción eléctrica, en concreto aplicada a ferrocarriles, donde aparecen los distintos bloques con distintos colores, relacionados en cuanto a conceptos relacionados con el tipo. Para realizar la evaluación de la implementación de dicho proyecto de violación docente, en principio, hemos visto que se ha realizado dicho proyecto en tres asignaturas, con un conjunto de alumnos aproximadamente de unos 120-130 alumnos, y la distribución porcentual, vemos que es las tres asignaturas muy similar, excepto en el electrónico de potencia, que es un poquito mayor que en la otra asignatura, debido a que es una asignatura troncal con mayor número de alumnos. Las preguntas que se han elegido a la hora de hacer la autoavaluación, para ello se han tomado modelos de personas, en este caso con conocimientos refinados sobre el tema, al final se han hecho 31 preguntas, que tratan por una parte, aparte de la demografía, en cuanto a tipo de asignatura, el A y seso, lo que sería la dimensión del entorno personal de aprendizaje, tratando el concepto de la autopercepción que tiene el alumno, cómo gestiona esta información, cuál es la gestión del proceso de aprendizaje, y del proceso de comunicación. Luego se han tratado también preguntas relacionadas con las herramientas que se han utilizado dentro del trabajo, y por último, valoraciones globales y particulares, sobre todo el trabajo, tanto de entorno personal de aprendizaje, como de curación de contenidos, como globalmente, sobre todo el trabajo realizado. Los resultados que podemos plasmar a modo de resumen, por ejemplo, son que más del 80% de los alumnos considera esta experiencia como inmejorable, muy buena o buena. Solamente apareciendo un pequeño porcentaje de alumnos donde para ello ha sido negativo. Aparece también más de la mitad de los alumnos que considera, en este caso, que la curación de contenidos le permite gestionar los subcontenidos de aprendizaje. En este caso, más del 50%, valoran entre 4 y 5. Se podrían haber conseguido mejores datos, pero, bueno, debido a la diversidad de asignatura y diversidad de, en este caso, dos carreras, pues ha habido una disparidad en cuanto al resultado. Podemos ver también, en este caso, que más del 60% del alumno hace una valoración global de la experiencia entre 4 y 5, lo cual se considera en principio positivo. Como conclusiones, este trabajo está, ha permitido el incremento de participación del profesorado en la utilización de las TIE, la docencia, y fomentar el intercambio entre ideas entre el propio profesorado, aumentar la participación del alumno en el diseño de su propio desarrollo curricular, reflexionando sobre su identidad digital. Y, por último, decir que la participación y valoración del alumno ha sido positiva, aunque puede ser mejorada. Muchas gracias. Estoy a su disposición en el foro para atender a las preguntas que estiven oportunas. Gracias. 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 Gracias.